Y bueno, esta es la ayudantía número 10. El día de hoy vamos a empezar un nuevo tema, que sería el tema de los costos. ¿Y qué es un costo? Hay muchos conceptos, pero en la materia vamos a ver el concepto de más o menos los costos fijos, ¿no? Costo fijo y costo variable. Eso es lo que vamos a ver en la materia. Pero veamos, ¿qué es un costo? Un costo es el valor monetario de los consumos. Es decir, es diferente un costo que un gasto. Por ejemplo, si hagamos la cuenta de Pedro. Pedro, ¿por qué lugar viví más o menos? Una zona, ¿eh? Septima, Anelio, a ver en el que contó acá. Ya. Del set de tu casa a la universidad, ¿cuántos micros agarrás para llegar? Dos. Dos micros. Y cada micro te cobra a dos bolivianos, ¿cierto? En teoría gastado ocho bolivianos ida y vuelta a la universidad. ¿Estoy en lo correcto? Exacto. Pero ese es un costo. Pedro está invirtiendo con un costo fijo, se podría decir, todos los días que va a la universidad, ocho pesos para transporte. Pero un gasto es diferente. ¿Qué pasa si Pedro, no sé, decide agarrar desde su casa un taxi? ¿Cuánto más o menos te cobran, Pedro, hasta la universidad? Ni idea. ¿Unos cuarenta pesos será? Por ahí estamos ahí, entre cuarenta a cuarenta y cinco. Ese es un gasto. ¿Por qué Pedro podría haber seguido el micro, como siempre lo hace, con ocho bolivianos, no? Bueno, ese factor que Pedro gasta, ocho pesos, es un costo, que es el costo de transporte, por decir. Pero si Pedro quiere darse ese lujo de andar en taxi, le va a cobrar cuarenta y cinco. Es un gasto, como decir, innecesario, pero sí. Podiendo Pedro agarrar el micro y gastar ocho pesos en la ida, agarrar un taxi que le cobra cuarenta y cinco la ida es una gran diferencia. Esa es la diferencia entre costos y gastos. Un costo es un valor monetario para ejecutar una actividad, ya sea una producción de un bien o un servicio, ¿no? Ahora, un gasto es un gasto, como se dice, un egreso innecesario. Una salida de dinero que no retorna. O sea, como el caso que si Pedro agarra el micro, son ocho pesos, pero si Pedro agarra el taxi, son cuarenta y cinco pesos, ¿no? Vemos la diferencia, ¿no? Más que todo, esa es la diferencia entre un costo y un gasto. Ya el concepto, ustedes lo pueden investigar en internet, hay un montón de conceptos, pero mejor hacerlo con un ejemplo, ¿no? Entonces, les pregunto, ¿se entendió la diferencia de un costo con un gasto? Sí, perfectamente. Perfecto. Vamos a tratar de no ser tan teórico, porque para eso está la ingeniera, ¿no? Vamos a hacer, como diríamos, full práctico. Ahora, los costos se dividen en dos, el costo fijo y el costo variable. Un costo fijo es aquel costo que no es muy sensible a los cambios de nivel de la actividad, es decir, que permanece constante, se podría decir. Ahora, un costo variable es aquel costo que cambia, depende a la producción. En cambio, un costo fijo, ¿no? Permanece constante, sin importarle. Y ahora vamos a ver acá un pequeño cuadro. El costo fijo, se podría decir, es lo que Pedro gasta. Si Pedro se va, digamos, a la universidad desde su casa, todos los días cuando sea un semestre presencial, ¿va a gastar cuánto el pasaje? ¿Cuánto, Pedro, gastas? Ocho pesos, ¿no? Si es que te vas todos los días en micro, ida y vuelta, sin contar tus gastos, así que hagas comida. Desayuno. Pero el costo fijo por transporte para ir a la universidad, Pedro, ¿de cuánto va a ser? Si vas a ir. De ocho. De ocho boliviano, ¿no? Es hacer un costo fijo de Pedro, ¿no? Ahora nosotros en nuestros hogares tenemos varios costos, ¿no? Ya sea un costo fijo o un costo variable. Y tratemos de hacer unos cuatro ejemplos de los costos fijos y los costos variables. A ver, Pedro, en tu casa, ¿qué es un costo fijo? Un ejemplo. Un costo fijo. Algo que gastas sí o sí, no sé, semanal o mensualmente. ¿Puede ser, Pedro, tenés telecable? Ah, eso sí, sí, es cierto. Eso es fijo, digamos. Creo que cuatro veinte. Eso. Ese es un costo fijo. Ahora, internet es un costo fijo. Un costo variable. La factura de luz o de agua. ¿Será que todos los meses te viene 30 pesos? ¿30, 30, 30? ¿O varía? Depende al mes que gastas. Lo que gastas. En sí es un costo. Varía, varía. Pero como han visto, más existen costos fijos que variables, ¿no? El internet es un costo fijo. Su Wi-Fi, el TV cable es un costo fijo. Otro costo, Pedro, aparte, que te puedas ocurrir, ¿qué más saber puede haber en tu casa? Según vos, ¿qué es lo que gastas así diariamente o mensualmente esa cantidad? ¿Qué podría ser, bueno, no de mi casa, no de mí, podría decir, como por ejemplo, que yo gasto, sí, o sí, 120 dólares en el gimnasio. Claro, es un costo fijo. Claro, si vas al gimnasio es un costo fijo que pagas mensualmente 120, ¿no? Ahora, para la comida, digamos, un ejemplo, en tu casa, digamos que hoy día cocinan sopa, ¿cuánto se va a gastar, digamos, al día? Para cocinar esa comida, supongamos que unos 50 pesos, ¿no? Pero, ¿qué pasa si el piso se va a gastar un churrasco? ¿Será que se va a gastar los 50 pesos o va a variar? Vario, por eso todo, creo que todo el tema de las comidas es un costo variable, creo. Sí, entonces, el costo fijo es aquel costo que no varía con pequeños cambios en base a la producción, pero un costo variable es aquel que varía con solo subir algo varía en toda la producción. En la materia, en la materia acá vamos a ver puros costos fijos. Esto casi ni lo vamos a ver, ¿no? Casi olvídense que vamos a ver costo variable. Se trata la materia del tema del costo, costo fijo. Les comento que existen cinco tipos de costo fijo. Costo fijo por inmueble, por interés, por mano de obra, por impuesto. Y el último costo fijo es, como decir, por servicio. Puede ser por, ya sea por luz, por agua, publicidad y demás, y demás cosas. Pero, en teoría, son casi los cinco que se manejan. Nada más. Eso es lo que vamos a ver en la materia, en este tema nuevo. El costo variable ni lo vamos a tocar. Vamos a ver el concepto y vamos a ver una que otra fórmula, pero no lo vamos a ver a profundidad. Lo que sí vamos a estudiar va a ser el costo fijo. Eso es más o menos una pequeña parte teórica, ¿no? Como les dije, vamos a tratar de hacer más práctico que teórico, ¿no? Para la teoría van a ir a la clase de la ingeniera, ahí ella va a explicar toda la teoría. Conmigo vamos a hacer toda la práctica posible. Y, bueno, pasamos a los costos fijos. Antes que pasemos al otro, ¿se entendió? ¿Cuál es la diferencia entre un costo fijo y un costo variable? ¿Está claro ese concepto, la diferencia? Sí. Sí, Sandra. Sí, está claro. Perfecto. Y ahora pasemos a la parte práctica. El costo fijo, como les dije, se clasifican por cinco. Inmueble, interés, mano de obra, impuesto y servicio. En esta ayuantía vamos a ver el costo fijo por inmueble. Eso se trata en esta ayuantía. Ese costo fijo lo vamos a ver de punto a cabeza. Vamos a tratar de hacer todos los tipos de ejercicio, como le puedan preguntar. Ahora, para eso necesito yo saber estos dos conceptos. ¿Qué es depreciación y qué es plusvalía? Les comento, depreciación es el valor que pierde un inmueble a medida que pasa el tiempo. Ahora, la plusvalía es el valor que gana un inmueble a medida que pasa el tiempo. Pongamos un ejemplo. Pedro, ¿por tu casa hay pavimento o no hay pavimento? Sí, sí, hay. Hay pavimento. A ver, ¿que viva por un barrio que no existe pavimento todavía? ¿Alguien vive por un barrio que no hay pavimento? Bueno, ya hagamos una suposición. Supongamos. Ya. ¿Por qué parte de mi bíjula más o menos? Donde no llega el pavimento. Para hacer el ejemplo. Por la casa de mi bíjula. En Camiri, por detrás de la terminal. Perfecto. El compañero vive en Camiri. No le llega pavimento. ¿Qué pasa si el día de mañana van a asfaltar su calle? ¿Eso qué va a ocasionar? ¿Una depreciación o una plusvalía? Si el día de mañana van a asfaltar la calle el compañero que vive por camino. Plusvalía. Una plusvalía. ¿Por qué? Porque eso lo hace subir el precio del inmueble. Es decir, ¿pero qué pasa si el día de mañana, no sé, pongamos que van a trasladar la cárcel de Palmazola cerca? Por ahí. ¿Eso qué va a ocasionar? ¿Será que va a ocasionar una plusvalía o una depreciación? Es más o menos, depende, ¿no? Es depende a diversos factores que puede ocasionar una plusvalía o una depreciación. Mayormente existe plusvalía cuando ya sea haya pavimento, construyan un colegio al frente o para hacer cualquier actividad económica. En ese caso va a existir plusvalía. Pero en caso que haya habido, no sé, pongamos un ejemplo, un derrumbe cerca, ¿quién va a comprar una casa donde ha habido a un par de metros un derrumbe, ¿no? Casi nadie. Eso va a ocasionar una depreciación. Y para esta ayudantía vamos a manejar estos dos conceptos, que es depreciación y plusvalía. Ahora, ¿ven ese cuadradito acá que está encuadrado? Esta se podría decir que es la fórmula para que el cual yo puedo saber cuánto es que ha aumentado o disminuido. Esta fórmula acá, en teoría no es fórmula, pero yo lo puse como fórmula. Es el valor de la compra multiplicado uno y más menos el porcentaje. Donde, cuando sea plusvalía, ¿qué es lo que ocasiona la plusvalía? Es que gana un valor el inmueble. Siempre que sea plusvalía voy a ocupar el signo positivo. Ahora, cuando sea depreciación, voy a ocupar el signo negativo. Es por eso que le puse la fórmula más menos. Y este porcentaje del numeral es el valor que representa en cada año, ya sea depreciación o plusvalía. Y con esta pequeña parte teórica vamos a entrar recién a la parte práctica. Pregunto, ¿se entendió qué es depreciación y qué es plusvalía? ¿Está claro? Sí. Bien, si está claro, pasemos a hacer los ejercicios. Les comento que hay un formulario, o bueno, este formulario para los que son el grupo de la mañana, yo lo envié al grupo, porque Lucas explicó, me acuerdo, el costo fijo por mano de obra y el costo fijo por inmueble. En teoría el examen es sin formulario, pero yo me tomé la molestia de hacer un formulario cuando era estudiante. Es un resumen de lo que se va a ver, costo fijo por inmueble, acá está la formulita. El costo fijo por interés, acá está cuando es interés simple o interés compuesto. Esto ustedes lo van a ver cuando lleven la materia de finanzas del séptimo semestre. Yo estoy llevando y estamos avanzando con esta fórmula, algo similar, pero bueno. Acá están los factores de conversión, mensual, cada mes, trimestral, cada tres meses. Acá puse el costo fijo por mano de obra, donde me dicen que un trabajador trabaja 12 meses, pero en esos 12 meses, claro, recibe aguinaldo, recibe vacación y demás. Eso lo vamos a ver en la ayudantía de la próxima semana. Costo fijo por mano de obra. Acá hice un pequeño resumen cuando existe duadésima, guinaldo, vacación, indemnización y demás. El cuarto es el costo fijo por impuesto. Hice un pequeño cuadrito, ¿cómo se hace? El año, la gestión, el monto, el interés, la multa y el total a pagar. Y acá está la formulita. Y en los costos variados vamos a tener estas tres fórmulas de acá, que sería la cantidad de equilibrio para no perder ni ganar. Esto es en el tema de costos. El mercado, ¿cómo obtenía eso? Haciendo un punto de equilibrio. En el tema de costos vamos a ocupar esta pequeña formulita. Y acá le puse cómo sacar la utilidad, ¿no? La utilidad es igual al margen de contribución multiplicado por la unidad extra. Así que esto lo van a ver más a profundidad cuando lleven la materia investigación operativa a una, ¿no? Pero estas son las fórmulas que se suele ocupar. Y acá les puse como última fórmula más deducida. Siempre que queramos sacar una utilidad vamos a ocupar esta pequeña formulita. Y acá está cada letra qué significa, ¿no? Como les dije, en el tema de costos vamos a ver solamente eso, nada más. Solo se ve estos cuatro costos y el costo fijo por servicio, nada más. Eso vamos a ver en todo el semestre, ya sea con Lucas, con Ross o conmigo, ¿no? Eso es la materia de costos, nada más. Así que el día de hoy nos vamos a centrar netamente en hacer el costo fijo por inmueble. Esto vamos a avanzar hoy día. Bueno, así que empezamos la parte práctica. Y acá, esa es la parte práctica. Así que, por favor, si toman atención, vamos a hacerlo esto con ustedes, paso por paso. ¿Qué es lo primero que yo hago en cualquier ejercicio de costos? Lo primero que yo hago es, yo debo leer el enunciado y sacar los datos de acá, lo más importante en un costo fijo por inmueble, es lo siguiente. Yo debo sacar el valor de la compra y el año en el cual fue adquirido. Así que, leamos a ver qué nos dice eso. Por la compra de un inmueble ubicado por el plan 3000 en el año 2016 a un precio de 50 mil dólares. Según los datos proporcionados por la alcaldía, tenemos un cuadrito, el cuadro de depreciación y plusvalía. En teoría, tenemos esto, nada más. ¿Qué es lo que hacemos? Yo voy a leer el enunciado y voy a sacar cuándo compré este inmueble y a qué precio lo compré. Eso es lo que debo sacar, nada más. Ahora, en cualquier examen, hay dos formas que le puedan preguntar esto. Bueno, una forma es que a usted les dé el cuadro, ya el cuadro de depreciación y plusvalía. Y la otra manera es que ustedes tengan que armar este cuadro. Este es el ejemplo uno. Acá me lo dio armado. En el ejemplo dos, vamos a armar ustedes junto conmigo el cuadro de depreciación y plusvalía. Esas son las únicas dos maneras cómo les pueden preguntar el costo fijo por depreciación y plusvalía. No existe otra. Que les dé el cuadro o que ustedes puedan armar el cuadro. Y bueno, empezamos. ¿Qué es lo que pongo primero? Voy a poner el año el cual yo compré el inmueble. ¿Qué es lo que pongo después? El valor de la compra. Ahora, ¿a cuánto yo compré ese inmueble? Así que empecemos. ¿Qué me dice acá? Inmueble ubicado en Plan 3000. Todavía no hay nada importante. Fue adquirido en el año 2016. Entonces, ¿acá qué me está dando? Me está dando el año en el cual yo compré. Me dice que yo lo compré en el 2016. ¿Qué más dice? A un precio de 50 mil dólares. A un precio de 50 mil dólares. Así que este es otro dato muy importante. Pongo acá 50 mil. Y hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Estamos todo claro? ¿Se está entendiendo eso? Antes que continuemos, es claro. ¿Qué estamos haciendo? Como pueden ver, esto es lo más importante. No hay nada. Solo eso estamos haciendo. Ahora, ¿qué es lo que yo hago acá? Cuando yo lo compré, el cuadro. Acá hago un cuadro y digo, ¿verdad? Yo lo compré el año 2016, ¿no? ¿Y qué tengo acá en el cuadro? Tengo del año 2012, 13, 14, 15, 16, hasta el 20, ¿no? Entonces, les pregunto. Yo compré el 2016. ¿Será que a mí me interesa saber si el 2011-10 ha bajado de precio y ha subido o no? ¿Qué creen ustedes? A ver, preguntemos a la compañera Carla Banegas. Si yo compré ese inmueble el 2016 y quiero calcular cuánto de precio ha bajado o ha subido hasta actualmente, ¿será que me va a interesar estudiar lo que pasó el 2011, el 2010, 2008 o 2014? Si yo lo compré el 2016, ¿qué piensa usted? Yo creo que no importa. Exactamente, esa es la respuesta. ¿Por qué no importa? Porque yo voy a calcular desde el año que yo compré. Es por eso que puse acá 2016. En ese año nosotros hemos comprado y vamos a calcular recién de ahí cuánto de valor ha perdido o ha ganado el inmueble, ¿no? En el examen les pueden dar así hasta el 2010, 2005, hasta esto les pueden dar cambiado. Yo cuando di mi examen, el primer parcial, nos dio una tabla así, pero estaba cambiado. Acá nos dio el 2010, acá estaba el 2018, acá estaba el 2012, todo intercambiado. Había que ordenar por año y después ir eliminando, ¿no? Bueno, como dijo la compañera, está muy bien. A mí, como dice, no me interesa estudiar lo que pasó el 2012, lo que pasó el 2013, lo que pasó el 2014. Y tampoco lo que pasó el año 2015. ¿Por qué no me interesa? Porque yo lo compré el terreno cuando lo compré el 2016, ¿no? Así que todos esos valores de 2014, 13, 10, no es necesario ocuparlo. ¿Por qué? Porque es como decir, ¿para qué voy a calcular si ese tiempo todavía no compré ese inmueble, ¿no? Así que todo esto son datos que están por demás, se podría decir. En el examen, si les toca, ustedes no deben considerarlo, ¿no? Porque son datos, se puede decir que están por demás. Y solo me interesa eso. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Será que, Pedro, si vos te compras una casa el 2019, ¿cuándo vas a saber si tu casa ha subido de precio o no? ¿Será que ese mismo año que compraste tu casa, el 2019, te compraste una casa al frente de la universidad, ¿cuándo podrías saber si tu casa ha subido de precio o ha bajado? ¿En qué años vas a saber ese mismo año o el 2020, un año después, si no? No sé si un año después porque, bueno, no sé, no estoy seguro. Y tuvo bien, Pedro, tu pregunta, tu respuesta. Excelente. ¿Por qué? Yo cuando compré, un ejemplo, yo compré una casa. Ese año que yo compré, no puedo saber si mi casa ha subido de precio o bajó. ¿Qué debo esperar yo para saber si sube de precio o baja? Debo esperar al año siguiente para saber si mi casa que compré o el inmueble que compré ha subido o ha bajado de precio. Es decir, ¿ha existido depreciación o ha existido plusvalía? Entonces, nosotros acá, cuando compramos la casa, compramos el 2016, ¿no? Acá me olvidé de poner el precio de 50 mil. Este precio está... Entonces, ¿qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que creen que voy a hacer? Yo, el año 2017, escúchame, el año 2017, recién voy a saber si el inmueble ha subido o ha bajado de precio. Entonces, para calcular la depreciación y la plusvalía del 2017, les pregunto, ¿qué datos voy a ocupar? Voy a ocupar los datos del año anterior, es decir, el dato del año pasado, que sería del 2016. Ahora, ¿qué es lo que hago después? Yo, el año 2018, en el año 2018, ¿cómo calculo la depreciación o la plusvalía? ¿Con qué datos voy a calcular? Voy a calcular con los datos del año pasado, que serían del 2017, ¿no? Ahora, acá está la gran pregunta. Acá es depreciación. Pero, Erwin, ¿qué pasa si existe depreciación y aparte existe plusvalía? ¿Cuál debo ocupar? Y, bueno, siempre que en su cuadro tengan depreciación y tengan plusvalía, yo voy a ocupar la plusvalía. Es decir, voy a acomodando mi cuadro, voy a ocupar este dato de acá, ya que es la plusvalía. A ver, voy a poner de color rojo y voy a ocupar ese dato. Entonces, yo, el año 2018, ¿qué ocuparía? Los datos del año anterior, que sería del 2017, ¿no? Y voy a ocupar la plusvalía. Ahora, el 2020, perdón, el 2019, ¿qué es lo que hago en el año 2019? ¿Cómo calculo eso, Pedro? ¿Con qué datos? Si me van a entendiendo hasta acá. Con el dato del 2018, ¿no? ¿Pero qué? Del 2018. Entonces, ¿qué es lo que haríamos acá? Haríamos lo siguiente. A ver, no. Y esto lo voy a mover. Y así, viceversa. Pregunto, ¿se entiende eso que estamos haciendo? ¿No se entiende? ¿No se entiende? Escucho sus comentarios. Está bien, no sé. ¿Se perdieron? Está bien, preguntemos a la compañera Carla Alejandra Tellesa. Carla, ¿entendiste esa parte o no? ¿Está claro? ¿No está claro? Sí, sí estoy entendiendo. Ya. Entonces, Carla, si estás entendiendo, decime cómo calculo para el año 2020. ¿Con qué datos ocupo? Hola, Carla. ¿Estás ahí? Hola. Esos datos del 2019, la depresión. Perfecto. Está bien. Eso. Eso era la depreciación, nada más. ¿Por qué? Porque acá en el 2019 no existe plusvalía, ¿no? Pero, Carla, ¿qué pasa si acá tengo 1.02, 0.01, no? ¿Cuál voy a ocupar? ¿La depreciación o plusvalía? La plusvalía. Entonces, sería algo así, ¿no? Ya no sería de acá. ¿Qué sería? Sería esto así. ¿Eso estaría bien? Exacto. Perfecto. Eso es lo que está entendiendo, ¿no? Pregunto lo que estamos haciendo. ¿Se está entendiendo? ¿No se está entendiendo? ¿Cómo vamos con esto? Así que esto lo pongo de vuelta con negrita y estaría así. Entonces, ya estamos casi terminando. Una vez yo a mi cuadro de depreciación y plusvalía ya voy sacando y ya sé cómo se va haciendo, voy a comenzar a calcular el valor de la compra para el año que estamos actualmente. Y acá pongo lo siguiente, algo así. Esto lo voy a poner acá arriba y pregunto a la compañera Carla Banegas, ¿en qué año compré yo el inmueble? En el 2016. Perfecto, el 2016. ¿A qué valor compré? ¿A qué precio? 50 mil dólares. 50 mil dólares. Está correcto. Como les dije, yo cuando compré, no puedo saber si mi casa ese año va a bajar de precio, si va a subir. No puedo saber, no puedo ser, no sé, mágico o mago para saber eso, ¿no? Yo recién, al año siguiente, recién voy a enterarme con los datos si la casa ha subido de precio o ha bajado. Entonces, lo que hacemos acá es poner 2016 y pongo el valor el cual yo compré mi hogar, que sería 50 mil. Pero veamos qué pasa el año 2017. ¿Y cómo calculo cuánto, cuál es el valor de mi casa el año 2017? ¿Con cuál fórmula calcularía? ¿Se acuerdan que les dije que existe una fórmula o una pequeña deducción? Yo voy a calcular con esta pequeña fórmula. Esta fórmula la voy a poner en la parte de acá. Entonces, ¿qué es lo que yo hago acá, Yamar? ¿Qué hago en el 2017? Yo voy a poner, yo voy a poner el valor de la compra. ¿Cuánto fue el valor de la compra? La fórmula fue de 50 mil dólares, ¿no? Hasta ahí estamos correctos. ¿Qué me dice la fórmula? Me dice valor de la compra multiplicado paréntesis 1 y luego me dice más menos, ¿no? Les pregunto, ¿qué ocupo acá en el año 2017? ¿Ocupo el positivo o ocupo el negativo? Y como decía, bueno, a ver, ¿cómo hago eso? Voy a ver para eso mi cuadro que yo armé de depreciación y plusvalía, ¿no? ¿Qué dijimos acá? ¿El año 2017 voy a ocupar el dato de qué año? Del 2016. Del 2016. Perfecto. ¿Y qué ocurrió en el 2016? ¿Depreciación o plusvalía? Depreciación o presión. Ocurrió bien, depreciación. Entonces, voy a ocupar negativo. Perfecto. La fórmula, ¿qué me hice? Me hice abajo que va a ser 100 y arriba va a ser el porcentaje, ¿no? De depreciación o plusvalía. ¿Y cuál es el porcentaje de depreciación o plusvalía? Es de 0.98. Y eso ustedes lo meten a su calculadora y van a sacar el valor de su inmueble en el año 2017. Si lo pueden calcular, por favor, me dicen cuánto les sale. ¿Qué? ¿Qué? ¿Alguien lo está calculando? ¿Ya lo calculó? 49.510. ¿Decimales, por favor, si son tres decimales? Sin decimales. ¿Entero? Perfecto. Sí. Muy bien. Pedro, por si acaso, sacar la hoja de Excel, vamos a notar participación hoy día. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Yo sé que el año 2017, mi inmueble va a bajar de precio porque existió una depreciación, ¿no? ¿A cuánto va a bajar? De 50.000 va a bajar a 49.510 dólares, ¿no? Pregunto hasta acá, ¿está bien? ¿Se entendió, no se entendió? Muy rápido, muy lento. ¿Cómo vamos con el avance? ¿Se está entendiendo? Se está entendiendo. Sí, se ha entendido. Perfecto. Entonces, pasemos al año 2018, ¿no? Ahora, ¿cómo calculo el valor de la compra? Perdón, ¿cómo calculo cuánto vale el inmueble en el año 2018? Y yo acá les puse ya un tipo cuadradito donde dice que para calcular el valor del inmueble el año 2018, yo voy a ocupar cuánto es el precio del año anterior, ¿ya? ¿Y cuánto era el precio del año anterior? Era 49.510 dólares, ¿no? Esto de acá, ¿cómo calculo ahora cuánto es el valor en el año 2018? Voy a calcular con esta fórmula de acá, ¿no? ¿Y qué me dice la fórmula? Me dice, primero pongo acá el número 1. Ahora les pregunto, ¿qué voy a ocupar? ¿Positivo o negativo? Más o menos. Positivo. Perfecto, ¿por qué positivo? Si veo acá mi cuadro en el año 2018, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Ocurrió? Hubo plusvalía. Perfecto, una plusvalía. Exacto. Entonces pongo acá que tengo 100 de la fórmula y acá pongo el porcentaje. ¿De cuánto es el porcentaje? De 0.85%. Entonces, si ustedes lo calculan esto, por favor, me dicen cuánto le sale acá. 49.930.835. 49.830, ¿cierto? Punto. 930. La 30. Ya, 930. Punto. Por favor, no, dos decimales. 835. Ya, 835. Ya, tres decimales. Entonces, acá yo sé que el año 2018, el inmueble que tengo vale 49.930 dólares. Pero eso es en el año 2018. Yo debo calcular cuánto vale ese inmueble en el año que estamos actualmente. Entonces, ¿a qué año debo llevar? Yo voy a llevar esto hacia el año 2021. Acá pongo 2019. Acá abajo pongo, ¿qué año? 2020. 2020 y acá va a acabar en el año 2021. Entonces, le pregunto a la compañera Carla Telles, ¿cómo calculo el valor del inmueble en el año 2019? ¿Qué pongo acá? Lo que quedó del 2000, el resultado del 2018. Perfecto, excelente. Anotala, Pedro, participación. La compañera Carla Telles. Entonces, pongo el valor que quedó en el año anterior. Es decir, en el año 2018. Ahora de acá calculo cuánto es el valor, digamos. La fórmula me dice 1 y les pregunto ahora, ¿qué ocupo? ¿Positivo o negativo? Y como yo tengo acá depreciación, va a ser negativa, ¿no? Entonces, acá lo que hago es pongo menos, pongo acá 0.98% y sobre 100. Ahora, por favor, si me ayudan, ¿cuánto sale este cálculo acá? ¿Hay decimales o no? ¿O está clavado? 051282. 2823, pongo. 2823. ¿Pueden confirmar ese valor, por favor? Si les sale eso, ¿no les sale? Sí, sale. Sí, está bien. Sí, eso sale. Perfecto. Entonces, ¿cómo calcula ahora en el año 2020? Alguien que quiera participar. Con el precio de 2019. Perfecto. Voy a calcular con el precio de 2019. Así que este valor lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá. Ahora, ¿qué me dice la fórmula? Me dice que es 1 y más menos, ¿no? Les pregunto, en el 2020, ¿qué ocurrió según el cuadrito? Depreciación. Perfecto. Ocurrió una depreciación. Entonces, ¿qué signo ocuparía? Negativo. Negativo. Muy bien. Entonces, acá pongo 1.93. ¿Y acá qué pongo? Pongo 100. Y si eso lo pueden calcular, por favor, ¿cuánto les sale ese valor? 48487.291. 291. ¿Sale eso? ¿Alguien puede confirmar, por favor? Sí, está bien. Perfecto. Entonces, ¿cómo calcula el 2021? ¿Cómo calculo eso? A ver, ¿cómo creen? Pregunto a mi secretario, Pedro. ¿Cómo haríamos eso? Tendríamos que hacer lo mismo que estábamos haciendo, Ramón. Poner el resultado del 2020 y sacarle su depreciación del 2020. Pedro. Entonces, Pedro me dice acá que pongamos el valor, que es 1. ¿Y qué pasó el año 2021? Ustedes pueden ver acá que en mi cuadro no me da 2021. Y la pregunta, ¿por qué no me da el 2021? Porque ese año actualmente lo estamos pasando, ¿no? Yo no puedo saber si en todo el año va a bajar la casa de precio o va a subir. No puedo adivinar si existe una depreciación o una plusvalía, ¿no? Es por eso que para el año 2021 voy a ocupar los datos del año anterior. Acá no existe, ¿no? No está 2021, pero voy a asumir que tengo acá 2021 y voy a ocupar los datos del 2020, ¿no? Entonces, acá pongo lo siguiente. ¿Qué pondría? Pondría negativo porque existe una depreciación de 1.73. ¿Y qué más pongo acá? Menos 1.73 sobre 100. Y si lo pueden calcular eso en su calculadora, ¿cuánto le sale? 47.648.461. ¿Está bien eso? 47.648.461. 48.748.461. Ya. 4. Entonces, les pregunto, ¿está bien esto? ¿Lo han calculado? ¿Sale eso? Sí, eso sí. Y yo así puedo obtener el valor del inmueble en el año actual. Eso fue, esto es el costo fijo por inmuebles, se podría decir. ¿Alguna pregunta que tengan sobre esto? ¿Alguna duda? ¿Está claro o no está claro? Lo explico de vuelta. Le pongo más color, menos color. ¿Se entendió lo que hicimos? ¿Sí? ¿Sí? Creo que tienen preguntas. Si tienen preguntas, no tengan problemas, me dicen. Pero, eso es lo que queríamos hacer hoy día. Les comento lo siguiente, ¿verdad? Normalmente, normalmente, yo acostumbro a hacer lo siguiente. Ustedes van a ver que casi todos los costos fijos que les dan, está en bolivianos. Son raros los que se encuentran en dólares, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hago acá? Yo pongo acá lo siguiente. Voy a copiar ese signo. Pongo que el costo fijo, a ver, por inmueble. Esto lo voy a copiar. Y lo voy a poner en la parte de acá. Digo que el costo fijo por inmueble, ¿de cuánto es el valor? Ese valor es de 47,648,61 dólares. Así que esto lo voy a poner de vuelta. ¿Y qué es lo que debo hacer? Normalmente, cuando vayamos resolviendo un modelo de examen, se van a dar cuenta que en un modelo de examen existe cuatro, a lo mucho cuatro costos. Costo fijo por mano de obra, impuesto y demás interés. Y casi los demás costos están en bolivianos. ¿Qué es lo que se debe hacer acá? Yo debo convertir estos dólares en bolivianos, ¿no? Claro que no es obligatorio convertirlos, ¿no? Pero en algún momento, cuando saque el costo fijo total, voy a tener que convertirlo. Así que yo prefiero convertirlo al comienzo que estar convirtiéndolo al final. Ahora, el examen les va a decir siempre ahí que la tasa de cambio es igual a un dólar a siete bolivianos, o por lo menos seis coma noventa, ¿no? Si en el examen no les dice cuánto es la tasa de cambio, ustedes asumen que un dólar es igual a siete bolivianos, ¿no? Pero siempre dice un dólar a siete, ¿no? Nunca he visto que llega a seis coma noventa, ¿no? Pero por si acaso. Si el día del examen, no le dice el examen ahí cuál es la tasa de cambio, ustedes pueden preguntarle, o si no pueden asumir de golpe que un dólar es igual a siete bolivianos. Entonces, hasta ahí, ¿qué es lo que hago? Es meter esto a la calculadora y ¿qué voy a obtener? Yo voy a obtener el costo fijo por inmueble, pero en bolivianos. Si lo pueden calcular, por favor, cuánto me sale el costo fijo, pero en bolivianos. Trescientos treinta y tres mil quinientos treinta y nueve. Trescientos treinta y tres mil quinientos treinta y nueve, ¿no? Ahí decimos. Punto dos veintisiete. Dos veintisiete bolivianos. Y este sería mi costo fijo por inmuebles, por ejemplo. Este, ¿se entendió eso? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Todo bien? ¿Todo mal? ¿Cómo lo ven eso de los costos? ¿Fácil, difícil, medio? No. Se entiende todo clarísimo. Este, les comento que el tema de costos es muy diferente al mercado, ¿no? Hay personas que les encanta el tema del costo porque dicen, si me equivoco en un costo, no pasa nada. Igual puedo sacar con los demás costos, ¿no? Pero generalmente a mí no me gusta mucho porque, si bien hemos visto en el tema mercado, solo analizamos la demanda y ya todo lo demás era mecánico. Hacía eso, si o si, esto, impuesto, esto era más, menos, era mecánico, ¿no? Bueno, en el tema de costos, yo debo analizar cada costo por costo, ¿no? Si yo me equivoco en el costo fijo por inmueble, claro que no es que tengo cero. Si está mal esto, bueno, en el otro costo puedo hacerlo bien y puedo tener, no sé, 60, 70 y demás, ¿no? Una parte es bien porque puedo ganar más puntos haciendo los otros costos y no esta, ¿no? Otra parte ocupamos una que otra lógica cada costo, es lo que no me gusta, pero bueno, como les dije, en los gustos cada uno tiene diferente, ¿no? Pero este es un ejercicio. Ahora pasemos a este otro ejercicio, ¿no? Esta es la manera que usted les pueda dar el cuadro de depreciación y plusvalía, pero ¿qué pasa si no me da este cuadro? ¿Qué es lo que haría? Haría lo siguiente. En el caso de acá, veamos qué dice. Por la adquisición de un inmueble en el segundo semestre del año 2015, a un precio de 3,800 dólares, el cual sufre una depreciación constante del 2%. Se sabe también que el inmueble sufre una plusvalía dos años después del 3%, ¿no? Entonces, Erwin, ¿qué hacemos si me da esto? Vos me dijiste que siempre me va a dar el cuadro, ¿no? Acá hicimos con el cuadro y acá solo me dio letras, nada más, no me ha dado ni un cuadro. Ah, bueno, lo que hacemos acá es lo siguiente. Lo primero que hacemos es, yo debo armar mi cuadro de depreciación y plusvalía, ¿no? Así que voy a copiar algo similar a eso y vamos a armarlo con ustedes, ¿no? Esto lo voy a copiar. Y ahora esto más o menos, voy a poner acá. Y a todo esto le voy a quitar, a ver. Entonces, ¿qué es lo que podemos o no podemos hacer acá? Acá voy a necesitar la ayuda de todos ustedes para que juntos, ustedes, junto conmigo, armemos este cuadro, ¿no? Acá no existe nada, acá tampoco, acá peor. ¿Por qué? Porque el enunciado en este tipo de ejercicio no me da el cuadro, yo debo armarlo. Pero, ¿qué me dice? Me dice que existe una depreciación constante, ¿no? Así que yo puedo armar el cuadro de esa manera, ¿no? Y esto así y esto así. Ya. Entonces, todo esto acá lo voy a borrar porque tampoco me da. Y a ver, esto sí. A ver. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos, o qué es lo que hacíamos, Pedro, en todos los ejercicios? ¿Qué es lo primero que calculamos? Pedro, o Ale, que se acuerda, ¿qué es lo que hacíamos en todo el ejercicio acá de costos, cuando sea costo fijo por inmueble? ¿Qué era lo que calculaba primero, o qué era lo que hacía? El año y el precio del valor. Perfecto. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Pedro, anótalo como participación. Líder Peralta. Listo, este perro, anótalo. Lo que yo hacía era saber en qué año yo lo compré y el valor de la compra, ¿no? Valor de la compra. Eso es lo que hacíamos muy bien. Entonces, el enunciado que me dice, me dice que se compró el segundo semestre del año 2015. Hasta ahí estamos todo bien. Así que el año va a ser el semestre número 2 del año 2015. Hasta ahí estamos bien, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Está todo claro o no está claro eso? ¿Y a cuánto es el valor de la compra? A un precio de $3,800 dólares, ¿no? ¿El precio de la compra de cuánto va a ser? O el valor. $3,800 dólares. $3,800 dólares. Si yo sé que yo compré el inmueble el año 2015, ¿qué es lo que hago acá? Acá pongo el 2015 y acá pongo el 2016 y así, ¿no? Pero, ¿estaría bien que yo ponga acá 2000, no sé, 2011 o 2010? Y acá ponga 2015. ¿Ocula? No, no, porque, o sea, puedo calcular, pero les pregunto, ¿será que voy a ocupar o no ese dato del 2010 o no? ¿Qué piensan? No, entonces, para economizarme el trabajo, ¿de cuándo voy a empezar a calcular? 2015. Perfecto. ¿Del año de la adquisición? Perfecto, del año que yo lo adquirí o de la compra, que es el 2015. Así que yo voy armando el cuadro 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, 2020, 2021, si queremos. Aunque no, pero pongámoslo por si acaso. Me volví a comentarles lo siguiente. ¿Qué pasa si el armario del cuadro acá, qué pasaría si acá, un ejemplo, a ver, voy a quitarlo. No me sale eso. No me da esta columna acá ya. Voy a eliminar la columna. Solo me da en el cuadro el 2016 y el 2018. ¿Qué es lo que hacemos ahí, Erwin? Vos me dijiste que siempre debe darme el cuadro con todos los años, ¿no? Y acá se olvidaron de ponerme el año 2017, ¿no? O no lo pusieron. Entonces, ¿cómo yo puedo interpretar esto, Erwin? Yo puedo decir que el 2017 no existió ni plusvalía ni depreciación, Erwin. Entonces, ¿cómo haríamos acá, Erwin, si no tuviera el 2017 acá? Yo digo lo contrario. Yo digo que el 2017, acá a ver, el valor de la compra, ¿cuánto va a ser? Va a ser lo mismo, 50.000, digamos. O, bueno, a ver, en el 2016 compré 50.000. Ahí. Y recién voy a decir que el 2018 va a ir acá, ya. Va a ir real, a ver, ajustando esto. Esto lo voy a eliminar. Ya, pero bueno. Acá, ¿cuánto sería? No se elimina. Acá sería igual 50.000, ¿no? 50.000 dólares. Y recién voy a continuar haciendo, ¿no? Recién de ahí, ¿no? ¿Estaría bien hacerlo así o no? No sería en el 2018, recién, que le tendríamos que poner el valor del 2017, ya que ocupamos un año antes. Por ejemplo, en el 2017 tenemos que calcular porque tenemos depreciación del 2016, pero en el 2017 ya no. Lo que estamos haciendo ahorita, más o menos, está muy bien, Pedro, tu observación me hará. Este caso acá, si no existía el 2017, hemos eliminado, ¿no? ¿Cómo calcularíamos? Creo que eliminé mal, ¿no? Debería eliminar otro valor. El del 2017 sí se puede calcular, el del 2018, ¿no? Exactamente eso. Me olvidé eliminar. Bah, disculpad. Estaba pensando en otra cosa. Pero sí era algo así la idea. Déjame ver cómo estaba ahí. Entonces, el 2017 se podía calcular, ¿no? Ahí estaba bien. Eso era. Y el 2018, si eliminaba el 2017, ocupaba el valor de cuánto? De 40.000, ¿no? Esto se repetía, ¿cierto? De acá sí iba a repetir lo mismo. Sí, eso se repite. Viste, Pedro, está bien atento, me agrada. Puede ser auxiliar igual algún día. O cuando se vaya alguien. Eso era, ¿no? Más que todo, digamos. Pero, ¿qué pasa si yo hacía como hace rato, digamos? No sé, yo eliminaba acá el 2017. Eso estaría mal, digamos, ¿no? Yo debía hacer eso. Yo puedo calcular el 2017, pero no puedo calcular el 2018. Algo así sería. No sé si me dejé a entender lo que estamos haciendo acá. Cuando elimino la columna del 2017. ¿Han logrado entender? Sí, se entendió, Clarice. Pregunto al Pedro, único que entendió, pero los demás. No sé. La compañera Ingrid, Carol, este, Carla, Carla Banegas, Carla Telles, Victoria. ¿Se entendió esta parte o no? Sí, se entendió. Eso, por favor, tenganlo en cuenta. No siempre les va a dar acá todos los años seguidos. Alguna vez les va a faltar un dato y eso tienen que hacerlo, hermano. Tienen que asumir eso. Si hacíamos como estábamos haciendo hace rato de querer eliminar esto, iba a ser un horror, ¿no? Pero sí, más o menos. Pedro se dio cuenta y tiene esta agilidad que está bien. O sea, no traten que se la echarla, ¿no? Yo acá no puedo eliminar, digamos, no puedo decirle acá sí lo vamos a eliminar esto y no más, pero no. Si ustedes se dan cuenta, por más que se la quieran charlar, no lo van a hacer, digamos. Eso, ténganlo en cuenta. Y ponerte, Pedro, vos un punto de participación. Ahora, ¿qué es lo que hacemos acá? A lo que estábamos haciendo este ejercicio. ¿Qué me dice el enunciado? A ver, para armar mi cuadro. El cual sufre una depreciación constante, ¿no? ¿De cuánto? Del 2%. Así que yo sé que la depreciación va a ser constante. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Yo voy a poner 2%. Acá voy a poner 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, 2%. Y si quiero, acá le pongo igual 2%. Y por último, le pongo 2022, digamos. Si quiero, 2%. Ahora, ¿qué más me dice el enunciado aparte? Se sabe que también que el inmueble sufre una plusvalía dos años después. Del 3%, ¿no? Así que acá vamos a hacer un poco de lógica. Le pregunto a la compañera Carol Mercado. ¿Dónde pongo el 3%? ¿Está bien que yo lo ponga acá o lo pongo acá? ¿Qué cree usted, compañera? ¿Dónde debo ponerlo? ¿El 3%? ¿O a otra persona que quiera participar? ¿Dónde cree que voy a poner el 2017? ¿Por qué? En el 2017. En el 2017. Porque dice después de 2 años. Exactamente eso. O sea, acá es un poco de lógica, ¿no? Así que acá hagamos algo como esto, a ver para que lo explique. Pongamos esta cosita acá. Me dice el enunciado que sufre plusvalía dos años después, ¿no? Bueno, entonces, del 2015 al 2016, ¿cuántos años va? Va un año, ¿cierto? Ahora, del 2016 al 2017, ¿cuánto va? Va dos años. Entonces, yo debo poner acá en el 2017, ¿no? No puedo poner el 2016. Pero, ¿qué pasa si acá me dice lo siguiente? A ver. Sufre una plusvalía a partir. Me dice que va a ser a partir del segundo año. Del segundo año. Sería en el 2016. Exactamente. ¿Por qué? Porque digo que este va a ser el primer año. ¿Y cuál va a ser el segundo año? El de acá. El de acá. Entonces, eso estaría mal. Sería acá. Pero como el enunciado acá me dice que sufre, cambiémoslo como estaba. Esto me decía que era dos años después, ¿no? Entonces, esto va a ir acá. Eso era. Esa pequeña forma de analizar está muy bien, ¿no? Y hasta acá, ¿qué es lo que hicimos? Hemos armado nuestro cuadro de apreciación y plusvalía. ¿Se entendió cómo hemos armado este cuadro? ¿Está todo claro, todo bien o todo mal ya? Sí, todo claro. Así que eso quiero decirle a ustedes que, por favor, en la parte de costos, cada costo que ustedes analicen, háganlo con la lógica, ¿no? Pensando muy bien, hay ejercicios que son un poco tramposos, que le va a poner acá otra cosita y va a cambiar, ¿no? ¿Qué pasaba si yo ponía acá, ya estaba mal? Este costo fijo, por más que yo lo acabé, estaba mal, ¿por qué? Porque no supe analizarlo bien, ¿no? Debía ser acá. Es por eso que a mí, más o menos, no me gusta mucho el tema de costos. Más me gusta el tema de mercado, porque en mercado, lo que hacía yo era analizar bien la demanda y todo lo demás ya no analizaba. Lo hacía mecánicamente con el procedimiento, ¿no? En la parte del tema de costos, yo debo analizar cada costo fijo. Eso, por favor, tómenlo en cuenta. En costos, analizar cada costo fijo, ¿no? Leer de punto a punto y sacar la información que tiene, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que hacemos acá entonces? ¿Qué es lo que haríamos? Lo que hacemos es lo que hacíamos acá, ya. Voy a comenzar a armar el cuadro y voy a poner que el año 2000, más o menos así, el año 2016, ¿qué voy a ocupar? Voy a ocupar los valores o el valor del año anterior, ¿no? Y esto en su cuaderno, no sé, lo pueden hacer algo así. No sé si han visto cómo lo hace Lucas, ¿no? De acá le pone una raya en forma de ida, subida, y acá lo rayaba, ¿sí? Esto se hacía en pizarra, pero acá hacerlo eso va a salir un tremendo chiverío, se podría decir. Y así vamos a ir haciendo, por favor, ocupo para este valor, voy a ocupar lo mismo, ¿no? Ahora, en el examen no es necesario que yo haga todo, ¿no? Lo rayé todo. Acá lo estoy haciendo para que pueda explicarles cómo se hace. El examen con que hagan uno o dos de estos está bien y lo dejan ahí, ¿no? Es para que la INGES sepan de dónde están sacando, ¿no? Más que todo eso, ¿no? No es tanto lo que exigen. Entonces, acá lo voy a cambiar. Y acá tengo que poner el cuadrito que lo elimina, después lo arreglo. Entonces, acá pongo de vuelta este valor. Y esto sería algo así. Y vayamos armando con ustedes este valor. Esto voy a copiar tal cual para que se copie el formato. Y esto copiamos acá abajo. Y acá lo vamos a comenzar a modificar, se podría decir. Acá lo cambio a 14 y pongo todo. Entonces, acá pongo del año 2000. ¿Cuándo lo compré? El 2015, ¿no? 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Y me falta uno más que es 2021. Así que esto lo voy a copiar. Y lo voy a poner en la parte de acá. Bueno, ya veamos después cómo va. Y a ver, por favor, si terminamos haciéndolo esto para que una vez nos podamos ir a descansar. ¿Qué horror? Ya, después lo haré. Entonces, ¿yo a qué precio lo compré? Lo compré a un precio de 3,800 dólares, ¿no? Y acá vamos a modificar casi todo. Acá lo voy a modificar, acá lo voy a modificar. Y bueno, ¿se entendió cómo se hace eso, no? ¿Cuál es el funcionamiento que se debe ocupar, no? Como les dije, solo lo tienen que analizar bien la primera parte y lo demás es un poco medio mecánico, ¿no? Pero, esa lo hacía. Esto lo borro, esto lo vuelvo a borrar, y bueno. ¿Qué pasa en el 2016? Pongo el valor de 3,800 y ¿qué ocurrió el año 2016? ¿Ocurrió depreciación o plusvalía? Si decía depreciación. Perfecto. ¿Ocurrió una depreciación de cuánto? Del 2%. Entonces, ¿qué sería acá? Negativo, ¿cierto? 2%. Muy bien. Y eso, por favor, ¿cuánto le sale? 3,724. 3,774. ¿Sale decimales o está clavado? No, 24. 24. 3,724. Perfecto. ¿Sale eso? ¿No hay decimales? Entonces. Está bien. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Acá yo voy a copiar este valor para el año siguiente y voy a poner este valor acá. 3,724. 3,724. Está bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el año 2017? Voy a ocupar los valores de qué? Del año anterior, ¿no? Del 2016. Pero, perfecto. Entonces, ¿qué ocurrió en el 2016? Una depreciación ¿de cuánto? Del 2%. ¿Y eso cuánto le sale, por favor? 1,649.52. Y ahora pasemos al siguiente. El 2018 ocupo los datos del año anterior y esto ponemos acá y ahora ¿qué pasó el año 2018? Ocupo los datos del año pasado. Existió una plusvalía, ¿cierto? Entonces, ¿qué signo ocupo acá? Positivo. Positivo. ¿Y cuánto? ¿De cuánto es la plusvalía? Del 3%. Muy bien. ¿Y cuánto sale eso? 3,759.0056. 3,759.0056. 3,759.0056. Ya. Pero pasé 0.1 con dos decimales. Ahora pasemos al 2019. Copio este mismo valor y como ven es mecánico un poquito, ¿no? Solo al comienzo la lógica que debo ocupar, ¿no? ¿Qué pasa el 2019? Ocupo el otro año pasado. Entonces, ¿qué sería? Negativo. ¿Y cuánto? Menos 2, ¿no? ¿Y eso cuánto le sale? 3,683.83. Sale .8298.0056. Pero no, ya 83.0056. Ahora vamos al 2020. 3,683.0056. 3,683.83.0056. Y acá sería ¿sobre cuánto? Como dice depreciación constante acá sigo el 2% y acá va a seguir el 2%. La pregunta Erwin, ¿por qué pusiste acá 2021 y 2022? ¿Era necesario? No, no era necesario. Si yo quería lo ponía, si no quería no lo ponía. Es depende, pero no lo vamos a ocupar. ¿Por qué? Porque para sacar el año 2021 voy a ocupar el dato del año anterior que sería el 2020, ¿no? Algo así. Esto sería acá el 2% por si acaso no era uno. ¿Y eso cuánto le salía acá? 3,610.15. Y ahora voy a calcular de cuándo del año que estamos actualmente. El 2021 voy a ocupar el dato del año anterior. y ahora lo que hago es poner la formulita, ¿no? Esta fórmula la voy a copiar, la voy a poner en la parte de acá y pregunto, ¿acá existe depreciación? Sí, ¿no? Así que sería tal como está y eso ¿cuánto le sale? no hay plusvalía en 2020 existe plusvalía, ¿verdad? No, es depreciación. No hay constante entonces la plusvalía no haya. No, no, este ¿qué dice el enunciado? ¿me dice que va a ser constante o no? No, se sabe que tal. Exactamente, me dice el enunciado se sabe que también el inmueble sufre una plusvalía dos años después. No me dice que dos años después va a ser constante, ¿no? Solo me dice que solamente existe dos años después, nada más. Hay enunciados que le van a decir que cada dos años existe una plusvalía, ¿no? Acá puede decir enunciados sufre una plusvalía cada dos años. Entonces acá sería lo contrario, acá pondría un 3, ¿no? Porque me dice cada dos años, ¿no? Pero como este no me dice sería así, ¿no? Eso quiero que lo sepan interpretar de la malenunciada. Entonces, ¿cuánto era acá? ¿Alguien lo calculó? 3.537.95 Noventa y cinco dólares, ¿no? Y bueno, así obtuve el valor de la compra o el valor del inmueble en el año 2021. ¿Qué es lo que hago? Lo que yo suelo hacer es lo siguiente, llevar eso a bolivianos, ¿no? Así que voy a ocupar similar a esto, lo voy a poner en la parte de acá. y pongo acá que el valor va a ser 3.000, ¿no? 3.537.95 y acá se va a ir los dólares con los dólares, ¿no? Dólar se va y acá se van los dólares. ¿Y eso cuánto me queda, por favor, si lo han calculado en... 24.765.65 bolivianos. Entonces, hasta acá ya acabamos el costo fijo por inmueble. ¿Algunas dudas sobre esto? Si le pregunta de esta manera, ¿está todo bien, todo mal, se entendió, ¿no? Sí, sí se entendió.